Éxito épico en Europa Zelda, Tears of the Kingdom se corona como el rey de los videojuegos físicos en 2023. ¿Sensacional? El impresionante título de mundo abierto de Nintendo, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ha alcanzado la cima de las listas de ventas físicas en Europa durante la primera mitad de 2023. Supera a Hogwarts Legacy y FIFA 23 en un emocionante enfrentamiento. Este épico juego ha conquistado no solo los corazones de los jugadores en Estados Unidos, Japón y España, sino que también ha dejado una huella imborrable en Europa. Según GFK, Tears of the Kingdom se ha convertido en el juego físico más vendido, superando incluso a su rival mágico, Hogwarts Legacy, que salió meses antes. El asombroso éxito de The Legend of Zelda ha dejado perplejos a los entusiastas de los videojuegos, quienes han quedado fascinados y maravillados por esta obra maestra. Tears of the Kingdom nos ha llevado al cielo de los videojuegos, confesamos en nuestro análisis. ¿Será este el mejor The Legend of Zelda de todos los tiempos? La respuesta podría estar en cada uno de los jugadores que han experimentado esta experiencia única. Además, hay algunas sorpresas en las clasificaciones de distintos países europeos, como Alemania y Suiza, donde Mario Cartocho Dilac se sumó a la contienda, y en Eslovaquia, donde NHL 23 se alzó como digno competidor. ¿Te atreverás a embarcarte en esta emocionante aventura llena de magia y misterio? Tears of the Kingdom ha elevado los estándares de la industria y ha dejado a todos preguntándose si hemos alcanzado el pináculo del mundo de los videojuegos. ¿Serás testigo de esta leyenda en constante evolución? ¡Descúbrelo ahora! 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 Gracias por ver el video.